¡Suscríbete al canal! El manga, primer tomo de Kamer Rider, tanto en castellano como en catalán Creo que somos... bueno, llegó el lunes, estamos a martes, estamos grabando esto, pero esto saldrá el tabaco Creo que somos de los últimos en recibir el paquete, pero hoy martes, nuestro compañero de la asociación Gorka también le llegó Y de la asociación, el único que faltaría es Pirata, que vive en Alemania Pero en la península llegaron muy rápido y aquí se demoró 4 o 5 días casi Porque lo tenemos aquí, así que vamos a revisar un poquito lo que es el... bueno, deciros que llegó con ese cortecito de aquí Últimamente los paquetes están llegando un poquito golpeados, ¿a que sí, Muri? Vamos a ver los manguitas... bueno, en sí el paquete está bastante protegido porque tiene esto de burbujitas Y aquí tenemos los dos El de castellano y el de catalán Se ven prácticamente iguales, solamente que aquí dice edición catalana Viene con dos cartitas, yo creo que vamos a abrir... bueno, no, abriré este Yo abriré este El de castellano no lo quiero tocar mucho porque lo quiero volver a guardar O sea, el que me quiero leer es el catalán Tengo más que nada para... para ver el... La escritura y demás Empezaremos hablando de los regalitos Los regalitos eran dos cartitas Edición especial de Oso Comics Que son las ganadoras de ese... de esa votación que hubo Están las cartas, una postal pegatina, un personaje armable Y claro, yo me tiré por las cartas porque soy fan de las cartas Creo que... si no fuimos gran parte de la asociación que votan por esto Pues algunos pedían el... la postal, yo no le había ningún sentido a la postal El... la figura armable tampoco le dio mucho sentido Es como de estos típicos... Papercraft Papercraft, sí Y dije, las cartas, bueno, me gustan Tienen un buen toque Yo no sé si... si será solamente con este tomo, lo de las cartas O en la segundo... en el segundo y tercer tomo vendrán también cartas Porque claro, lo daban a entender como era que eran cartas coleccionables De entender que vienen en más tomos Y claro, y... y también que iban a ser diferentes en cada tomo Así, tipo random Y claro, como a todos les vienen las mismas cartas Es algo que... a decir... Mmm... Ahí me flaqueo un poquito Que no están mal Obviamente yo... o sea, me encantó el regalo Es curioso Pero, al decir cartas coleccionables Pues yo no... yo pensaba que iban a ser... No sé... Unas 6, 7 coleccionables Así yo creo, porque decir... Bueno, tengo esta repetida, te la cambio Algo así Pero bueno, claro, son coleccionables porque vienen con... Solo con el manga Claro Y me gustaría saber si en el segundo y tercer tomo vendrán cartas Porque son como las típicas cartas que emulan alguna portada, alguna página del manga Sí, o un dibujo en concreto Sí, o un dibujo en concreto Está bien porque atrás tiene lo de... Sí, dice... Kamen Rider, Oso Comics Kamen Rider, Oso Comics, 50 aniversario Aquí dice... Aquí dice... Ishi no Mori Shota, Oso Kamen Rider, 50 aniversario Desde 1971 Ishi no Mori, Kamen Rider Lo de la carta... Este es... Es cartoncito normal Es cartoncito No es... Pero en sí los diseños están bastante bonitos Pasando al manga Vamos a revisar el manga en castellano primero Me gusta que sea gordito Está muy gordito Está muy bonita la portada En más no cambia mucho He de deciros que el pasado sábado Que anduvimos dando una vuelta por... Por el centro de aquí de la isla, por Palma Nos dimos cuenta que en una tienda de mangas de aquí de Mallorca La tienda Gotham Habían llegado los mangas Solo llegaron dos Que de hecho también preguntamos Solo habían llegado dos Y justo quedaba uno Y se lo cogió nuestro amigo JC De los Toku Brothers Aquí dejamos una foto y... Y un vídeo que hicimos con él también Sí El de las cartas Sí, que también hemos hecho aperturas de cartas Y como veis aquí sale el... Cuando lo cogió y demás Y quedo bastante contento Le hicimos un pequeño vistazo ese día Y nos pareció curioso Pero claro Ahora en vano, ya que lo puedo ver tranquilamente El dibujo es muy... Me recuerda mucho a... A lo que es Kikaider y estas cosas Inazuma Es como lo que decía Taichi en su review Que claro, deja claro que... Eh... Muri Dijo... A ver si los demás hagan la review Pues en eso estamos Si fuimos los terceros Tu hizo Muri su review Taichi y ahora estamos nosotros Y Taichi dijo algo muy curioso Que es que recordaba mucho al maestro de Shotaro Eh... Otam Tetsuka Otam Tetsuka El de... El de Astro Boy Exacto Y claro, ahora que lo estoy mirando pues sí Tiene muchas cosas Es como que en sus inicios Eh... Tomaba mucha inspiración porque claro... Eh... Yotaro luego agarró su... Su dibujo propio Y aquí hay mucho rastro de... De eso de... Del... Del maestro Del profesor Especialmente en los... En las caras En las caras Se me muerde mucho Muy astro wey eh Pero hay otras... Hay otras páginas que están muy bien Por ejemplo los villanos Por aquí hay uno de... Un murciélago Se ve muy bien Eh... Muy muy chulo Me gusta mucho Bueno, la sobrecubierta El mismo dibujo de la portada Pero sin color obviamente Como casi todos los mangas Y bueno... En la primera página Pues te sale el nombre De los tres primeros capítulos El abominable hombre de la araña El abominable hombre araña El diabólico Chup... Chupotero Volador Y el regreso del hombre cobra El abominable hombre araña Eh... también Creo que era el nombre Del primer capítulo de... De la serie Porque también pelea con un... Hombre araña En el primer capítulo de la serie De... De... Como se llama en el catalán ¿Catalán en el primer capítulo? Los tres El abominable hombre araña El diabólico Chupotero Volador Y el rotón de lomo cobra ¿Algo que recalcar? En... Las primeras hojas? No... Léete algo Léete algo A ver Tenemos bastantes hojitas en color La primera Has estado elegido para formar parte del glorioso Shoke Shoke Bueno eso vendría siendo... Despierta a un Gotakechi Has sido elegido para formar parte del glorioso Shoke Ya sí que es otra vinyeta Eso es increíble Costa creer que sea el mayor geni del laboratorio de biología de la universidad Yohoku Yohoku Tot y que es igual de temerario que el su padre que es Pau Que en Pau descansa Y eso vendría siendo esto Esto es increíble Cuesta creer que sea el mayor genio del laboratorio de biología de la universidad Yohoku Aunque es igual de temerario que su padre En paz descanse Juju Juju No, está bastante bien Para que se hagan una idea de... De cómo es en catalán y cómo es en... En castellano Catalán pues parece que tiene suena patrita en la boca Exacto Pero bueno, el catalán se usa... En algunas partes de España nada más Sí Pero es bastante curioso que haya salido en catalán Normalmente los mangas aquí No suelen traerlo en catalán Entonces... Era por tener la curiosidad Sí Recordad que... Sí, recordad que son 16 páginas de color Tenemos páginas de color Que son del mismo... Del... Digamos, todo esto es página de color Y... Es... El mismo... El mismo papel que utilizan en todo el manga Porque en algunos mangas las páginas de color a veces están... Con tipo papel fotografía Sí Que os hagáis una idea Que es ese tipo papel resbaloso y brillante Sí, sí, sí Pero aquí no, aquí directamente hemos usado... Es la misma La misma Pero... Se agradece Y se nota a veces en los mangas cuando están en las páginas de color Se nota en la textura Como más lisa No sé si es un repintado O ya estaba pintado así en otras ediciones Eso sí que no lo sé Eso no sabe decir Lo que noto es que está como pintado como si fuera una acuarela Mmm... Vean este... Este dibujito A mí me encanta cuando tienen... El dibujo toma dos páginas de ruta Como dato curioso Cuando estuvimos con nuestra toku ruta en Japón El año pasado, en 2020 Y fuimos al museo Shotaro Hay una parte arriba del museo Que hay como una mini biblioteca para que los niños vayan a leer mientras Los padres o los hermanos mayores que estén en el museo Pues dejan a los niños arriba y es como una biblioteca Y fuimos ahí y estaba el manga Que no era tan grande porque los mangas son allá por capítulos Creo que son más primitos Sí, eran más chiquitos Y me di cuenta que también tiene páginas a color Pero muy divididas Sí, están como repartidas Sí A veces como que meten una página a color pero en los puntos claves de la historia Exacto Pero bueno, igual... No, está bien Yo agradezco así las primeras páginas a color No lo veo tan mal porque como que engancha más Aparte que está dibujado de una manera muy chula Porque me recuerda mucho a la acuarela Y está muy bien, parece como muy artesanal y eso me gusta mucho No como lo digital que se lleva ahora Sí, me acuerdo también que el manga que vimos allá en el museo Era el casco de Camaray Que también está chulo Me gusta mucho la portada con la Cyclone Machine Está muy chulo Y nada ¿Algo más que decir? Sí, me estoy dando cuenta que debajo de las viñetas está bastante bien Incluso... Ah, vale, son como los pequeños detalles de las... Sí, detalles y demás Pero a veces son... De las conocidamente las... En hematopédias En hematopédias En hematopédias, sí Son las hematopédias que hace gracia que es soplo de viento, risa, no sé qué Y... Está bastante bien Sí, sí Te sale hasta la hematopédias Guilla, o sea... Que le golpea contra la tierra y los cristales Sí O sea, como... No sé, como para que te metas más en la historia Sí, por ejemplo aquí Normalmente lo hacen cuando son palabras que no se entienden Abajo Abajo donde tal no se ve muy bien Pero abajo Ahí sale el... Ahora me estoy fijando, porque las hematopédias que las han dejado en japonés Entonces... El dibujo se ve aquí partes japonesas y por eso Está guay Está... Está siendo curioso Eso vendría siendo una review express del manga Supongo que cuando ya tengamos los tres podemos hacer como una pequeña análisis de la historia que nos cuentan en estos tres tomos y así dar una review, una segunda visión más a fondo. Muchas gracias a los chicos de Oso Comics por traer el manga, los fans de Camerades se lo agradecemos un montón y ojalá, ojalá que este manga se pueda sacar de fuera de España porque los fans de Latinoamérica lo estaban pidiendo y nos preguntan tanto a nosotros como en las redes de la asociación Centro Cuidai o al mismo Muri también le preguntan y claro por el momento chicos el manga solo está en España pero hay que esperar a ver si hay una posibilidad de que pueda mandar fuera, a ver qué dicen los chicos de Oso Comics, a ver si hay alguna posibilidad, pero eso hay que estar atento a las redes sociales de Oso Comics y a esperar. Pues nada, me gustó mucho el manga, muy bonito, las cartas también están muy chulas, yo espero que hayan más cartas pero yo quiero tener la esperanza de que Nardos Tomo vayan para que sea una colección. Si te gustó este vídeo express revisando cómo es los primeros vistazos del manga, pues deja tu buen like, comenta qué te parece y si quieres tener este manga en tus manos ya sea aquí en España o fuera, a ver si hay esperanza de que vaya por otro lado. Suscríbete para más contenido de Tokodatsu y da la campanita para que traíse cuando subamos un vídeo. Recordad que tenéis las reviews de la CSM de Amazon Alpha por aquí y próximamente empezaremos con vídeos relacionados con Ultraman por el 55 aniversario, habrán algunas reviews o recetas, lo que salga, así que atento y suscríbete para que no te pierdas esos vídeos. Y como no, les mandamos un gran saludo a los nuevos suscriptores y un abrazo muy grande a los que ya nos siguen desde hace mucho. Nos estamos despidiendo. Yo soy Wol. Yo soy Yanko. Nos veremos pronto. Adiós. Adiós. Y bueno, antes de acabar, recordar que en las redes sociales de la asociación Sentoku I, única asociación de Tokodatsu en España, vamos a sortear uno de los mangas, uno como este, para cualquiera de ustedes. Así que atentos a las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí iremos anunciando cómo será la dinámica del sorteo. Así que preparados y atentos que se viene un sorteazo muy divertido y que como premio tendréis este manga. Así que adiós. ¿Eh? ¿Aún estás por aquí? Bien. Podrías suscribirte y darle a la campanita para más contenido. Y como no, aquí tenéis nuestras redes sociales. Adiós. 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 Gracias.